Muy buenas chicos y chicas Soy Mr. Secoa Y bueno, como estáis viendo Y como habéis visto en el título Especial 50 vídeos ¿Vale? Y bueno, pues Es he traído Lo más raro que tenía Lo más raro que tenía por aquí guardado De todas las modas que me quedan por aquí Por subir y etcétera Y bueno, pues esto es lo que hay Una partida en todos contra todos Con la FAT Encima empezada Bueno, una auténtica locura Bueno, vamos a empezar un poquito Con el gameplay ¿Vale? Y bueno, pues llevo La FAT con silenciador y mirilla De punto rojo En este arma se me hace evitar la mirilla Porque es malísima, malísima la mirilla de hierro Y bueno, pues llevo Carroñero, llevo lineadura Y llevo tirador Y bueno, como estáis viendo, rachat de especialista Con asesino Previstigación y silencio mortal, ¿vale? Y bueno, pues llevo secundaria La MP9 Bueno, lo típico, ¿no? Porque la secundaria Sí que suelo cambiar bastante poquito Bueno, aquí, un poquito aquí Mira, viste este ahí tumbadito Y bueno, ya me escapo Que he visto al otro Y digo, me escapo, me escapo Bueno, como sabéis Bueno, como sabéis Duelo contra todos Auténtica locura Habéis visto que al principio He muerto No es una partida que digáis Hostia, es un 30-0 No, no es un 30-0 Ya os lo digo desde aquí ¿Vale? Entonces, bueno, es una muy buena partida El final, bueno, ya lo veréis El final ¿Vale? Me imagino que Sabiendo más la mayoría El día que es hoy Pues Me imagino que sabéis Cuál es el final, ¿no? Entonces, bueno Vamos a empezar Sobre todo ¿Qué puedo decir, no? Pues, bueno Este es mi vídeo número 50 Simplemente decir Que muchísimas gracias a todos Porque sin vosotros realmente No hubiese llegado a 50 vídeos Una cifra Ahora mismo Pues es poquito Pero bueno Poquito a poquito Ya verás como Para adelante Iremos y Seguiremos sumando Y que es lo que queremos, ¿no? Y bueno Aquí ya estáis viendo El especialista Aprovechando Como habéis visto Que estaba apuntando A aquella zona Y a esta zona ¿Vale? ¿Por qué a estas dos zonas Y no a otras? Porque esas dos zonas Son las dos zonas de respawn ¿Vale? También tengo aquí Donde la bandera ¿Vale? Ves que acabo de matar a ese Y acaba de nacer ahí ¿Vale? Pero lo primordial Si tú estás allí abajo Es cubrir esas dos zonas Porque tú Lo que te sale por aquí Lo vas a ver Si estás en el otro lado Apuntando ¿Vale? Entonces, bueno Como estáis viendo Aguantando muchísimo Muchísimo el respawn Es bastante jodido Sobre todo En lo que es contra todos Porque como sabéis Es auténtica locura Como estáis viendo He apuntado aquí Y ya rápidamente Mide al otro lado Como ya os expliqué En otro vídeo Es matar a uno Y te van a hacer En la espalda Entonces Por eso es apuntar aquí Y irte corriendo Al otro lado ¿Vale? Y bueno Pues que si no me lío Y al final no digo Lo que quería decir ¿Vale? Pues simplemente eso ¿No? Pues que he buscado En todos los archivos Que tenía Y he dicho Bueno, a ver ¿Qué es lo más raro Que para subirlo? ¿No? Es un especial Y no va a ser Pues he dicho Pues mira Una MOAB ¿Vale? Sí Os he dicho El final Me imagino Que lo sabríais Ya más de uno Es una MOAB Con la FAT Que como habéis visto Es un arma Que mira Empieza a moverse Eso Sí Parece que mata ¿No? Muchos pedís la partida Y diréis Hostia ¿Cómo mata la FAT? Realmente Ya te aseguro que no Esto es una partida Que dice Mira Te ha salido De puta madre Y ha resultado Que esta partida Mata ¿No? Pero no es lo normal ¿No? Aquí como estáis viendo Era una partida empezada Ya me he puesto Bastante Bastante cerca He aprovechado Ese respawn Que se están peleando En la casa Para fugarme Corriendo de allí Porque ya estaba La gente De ese Y lo he visto No sé Que con él estaba haciendo ¿Vale? Ya estaba un poco quemado El respawn aquel Y me he dicho No, no Cámbiate de respawn Porque es que si no Te van a meter Tres o cuatro ahí De locura Y te van a matar ¿Vale? Entonces bueno Ya he cambiado de respawn Ahora Pues igual ¿Vale? Solo que en esta zona del mapa Son dos respawn ¿Vale? El respawn de la derecha Y el respawn de la izquierda ¿Vale? Entonces pues bueno Aprovechando que digo Bueno Al principio de la partida Había mucha gente por aquí Y es lo más normal ¿No? Pues allí me fui A la casa esta Mucha gente diría Guau Que he pillado Y si aquí Te van a matar En un momento Bueno Eso es lo que yo pensé También al principio Digo Se me ha ido un poco La pinza Me he metido demasiado Aquí En esta zona Que hay tres respawns Bastante malos Para mí ¿Vale? Por eso digo Me voy de aquí Porque me van a venir En cualquier momento Porque aquí Justo detrás Me hay un respawn ¿Ves? Y no para de salir Gente de la casa esta Entonces aprovechar Aprovechar Porque la casa esta Mirad Este me ha nacido Atrás Aquí donde estoy yo Ahora me ha nacido Ese Ya me voy yo ahí Para que no me nazca Otra vez Y bueno Aquí un momento Súper delicado Porque este lo toco Digo Buah Buah No, 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 no Lo ha matado el de arriba Digo Fuga Fuga En estos casos Os lo recomiendo Fugaros Vais para Moab Y cualquier cosa así Fúgate ¿Sabes? No te sale a cuenta Meterte en la pelea Porque no vas a hacer nada ¿Vale? Y bueno Aquí ya me he vuelto a meter aquí A tope A saco Del rollo Bueno Que sea lo que Dios quiera Si la tiramos La tiramos Aquí una doble baja In extremis Ya falta muy poquito Para el final ¿Vale? Aquí otro Ya te digo La casa esa Lo más normal Es que muera Mira Yo tuve bastante suerte De meterme en esta casa Y mira Salió la cosa Bastante Bastante bien Y bueno Ya que queda Bastante poco El vídeo Deciros eso Muchísimas gracias Porque Vosotros sois Los más importantes De mi Nuestro canal ¿Vale? Lo digo así Porque Mira aquí La Moab En todos contra todos El día de Inferi Podemos tirarla Pues lo digo Que sin vosotros Esto no sería posible Que muchísimas gracias A todos Por ver el vídeo Por los likes Que me estáis dando Por los comentarios Que muchísimas gracias A todos Que espero seguir Igual que hasta ahora ¿Vale? Y simplemente eso Deciros Que espero que os haya gustado Esta partida El vídeo 50 De mi canal Que lo disfrutéis Que os haya enseñado Aunque haya hablado Poquita cosa A que os haya enseñado algo ¿Vale? Y bueno Aquí os dejo el marcador Es un 34 Y bueno Lo dicho Muchísimas gracias A todos De todo corazón Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Chao 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 Chao